Hola, bienvenido a tu canal Aprenden 5, soy Héctor García. El día de hoy vamos a ver cómo trabajar con hoja de cálculo de WPS Office, los primeros pasos. Para ello, abriendo WPS Office, nos vamos a ir a lo que son las hojas de cálculo. También existen documentos y presentaciones, así como lector de PDF. Nosotros en esta ocasión vamos a trabajar con spreadsheets, que es similar o prácticamente idéntico a lo que es el Excel de Microsoft Office. Le vamos a dar para crear nuevas presentaciones. Ahorita vamos a trabajar con la versión totalmente gratuita y le vamos a dar en un documento en blanco. ¿Qué vamos a hacer inicialmente? Bueno, en este video vamos a ver cómo darle diferentes tipos de formato a las celdas. Las celdas son la intersección de una columna y una fila. Por eso, si yo me encuentro aquí, estoy directamente en la celda B4. Trabajando con eso, bueno, vamos a mostrarles diferentes maneras de poder darle un formato. Importante, yo voy a utilizar las teclas CTRL más 1 para poder entrar siempre a lo que es el formato de nuestras celdas. Y para ello te voy a enseñar diferentes tipos de criterios. En este caso, sería un formato, bueno, le voy a poner CTRL 1 para que veas cuáles son los que existen. Existen de general, de número, de moneda, contabilidad, fecha, hora, etcétera, etcétera. El primero que vamos a ver ahorita es el de texto. ¿Qué pasa cuando tú quieres poner algún número consecutivo, un número de control, un número de folio y que quiere empezar con ceros? Bueno, si tú empiezas con 0001, automáticamente a darle Enter te lo va a quitar. Pero si tú, antes de escribir cualquier número, vas a estas celdas, las seleccionas, le das CTRL 1 y le dices que es un formato de texto, entonces le vas a dar en confirmar y los números que quieras poner, 00001, automáticamente te lo va a respetar. Aquí te pone que es como un error, tú le pones omitir error porque precisamente tú lo quieres como texto, que sería el número convertido a texto, entonces ya lo puedes arrastrar y puedes tener el resto de los que son los folios. Ya que tienes esto, bueno, puedes empezar con el folio, lo voy a poner acá arriba folio y este sería uno de los principales formatos que utilizarías para la cuestión de lo que es el texto. Ahora, tú quieres tener un formato de lo que es número, entonces para lo que es el número, yo tengo que seleccionar aquí y yo voy a poder poner con CTRL 1 lo que es la función de número. ¿Qué podemos hacer con este número? Bueno, podemos poner los lugares decimales, nosotros queremos ponerle un solo decimal, dos decimales o más o ninguno. En este caso vamos a dejarlo con dos decimales para que veas cómo funciona. Vamos a ponerle aquí número 1, número 2 y simplemente los voy a arrastrar en la parte de abajo para llegar a lo que es el 9 y te fijas tiene dos decimales. Otra manera de quitarle o ponerle rápido los decimales es aquí arriba, en donde tú los vas a mover hacia la izquierda o hacia la derecha, hasta dejarlo sin decimales o con más decimales. Originalmente lo teníamos así como dos, nosotros lo podemos cambiar en el momento que queramos y esta parte de los números nos va a servir para poder hacer operaciones matemáticas con ellos. ¿Qué otros tipos de formato tenemos? Bueno, tenemos el formato de moneda y el formato de contabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La manera en cómo se presentan. Una de ellas vamos a poner aquí, voy a poner diferentes tipos de cantidades sin poner lo que es el signo de pesos ni la división entre los miles. Ya terminé de ponerlos en moneda, voy a seleccionarlos, le voy a dar botón derecho del mouse o mejor aún, control C, cualquiera de los dos. Y acá ya le das botón derecho del mouse en pegar o le vas a dar también en la opción de control y la V. Y ya tenemos los mismos resultados. Vamos a tener los mismos números, pero a la hora de hacer lo que es el formato, vamos a ver las diferencias. Yo le voy a dar control 1 y bueno, hay que seleccionarlo como moneda. Pero tenemos con diferentes tipos de símbolos dependiendo de diferentes monedas. Aquí en México vamos a seleccionar el signo de pesos y vamos a ver, fíjense, lo selecciono, le doy control 1, le pongo moneda. En este caso lo voy a dejar sin decimales, lo podemos poner con o sin decimales dependiendo de cómo estemos trabajando. Le vamos a dar aquí en confirmar y ya tenemos así el dato. Ahora vamos a hacer lo mismo con el formato de contabilidad. Vamos a darle control 1, vamos a irnos al de contabilidad, también sin decimales. Si se fijan aquí, lo único que nos permite es cambiar el símbolo. Vamos a dejarle pesos también y es la manera en cómo lo acomoda. Pero también podemos diferenciar entre uno y otro por los números negativos. Vamos a ponerle aquí menos 300 y vamos a poner acá también menos 300. Si se fijan acá los negativos me los convierte entre paréntesis y acá podemos hacer un cambio para que los números negativos no los aparezca en color rojo. Cosa que no podemos hacer con la versión de contabilidad. Entonces aquí si algún número aparece en negativo, automáticamente se convierte en color rojo que es bastante importante para poder resaltarlo a lo que es la vista. ¿Qué otros formatos tenemos? Bueno, dentro de los formatos tenemos otros interesantes como por ejemplo lo que es el porcentaje. ¿Cómo trabajar con el porcentaje? Vamos a ponerle acá arriba. Vamos a tener diferentes valores aquí que todos deben de ir precisamente con decimales porque recordemos que el 100% equivale a 1. Entonces vamos a ponerle .005, .10, .25, .30. Listo, ya hicimos toda la numeración que son todos menos de 1 o hasta 1 que sería el 100%. Ya tenemos lo que son los porcentajes puestos en números decimales. Bueno, ahora vamos a darle control 1. Vamos a seleccionar lo que es el porcentaje y vamos a dejarlo con un solo decimal y le damos en aceptar. Si te fijas ya me aparece el .5, el 10%, el 25%. ¿Por qué le dejé un decimal? Porque se veía el 88.8% en lo que es el anterior. Otro formato que vamos a ver es el formato de fecha y hay dos, la fecha larga y la fecha corta con las que vamos a trabajar. Vamos a lo que es capturar las mismas fechas para los dos. Las capturamos en la primera columna y luego las copiamos a lo que es la siguiente. Es importante señalar que aquí nosotros tenemos que trabajar como lo maneja en Estados Unidos en donde vamos a poner primero el mes, luego el día y luego el año. En Excel tradicional trabajamos como aquí en México, día, mes, año, pero en Estados Unidos se maneja al revés. Entonces primero hay que poner el mes, luego el día y luego el año. Y sobre eso vamos a ir trabajando. Ya que tenemos lo que es nuestras fechas cortas, lo vamos a poner del otro lado tal cual y ahorita al hacer lo que es la configuración vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra. Voy a hacer la fecha larga completamente para acá para que podamos ver el cambio. Selecciono fecha corta, hay dos opciones, el control 1 o nos podemos ir a la parte de arriba. Si aquí yo le pongo fecha corta, pues me va a aparecer algo como esto y la fecha larga me va a aparecer algo así. En donde ya me indica, hay que hacer un poquito más grande esto con doble clic, me dice específicamente el día, el mes y el año, pero con letra. Ahora, si yo quiero especificar esto de manera diferente con control 1, dentro de lo que son las fechas yo puedo seleccionar este por ejemplo y si se fija ya me pone, también otra importante que podemos trabajar es la de fracción y aquí es donde vamos a trabajar con diferentes tipos de fracciones. Ya que tenemos los números en decimales, los seleccionamos, nos vamos a ir a control 1 y le vamos a poner directamente en fracción. Aquí nos muestra diferentes tipos de opciones, hasta un dígito, dos dígitos y más. Entonces aquí yo voy a seleccionar hasta un dígito, le vamos a dar en confirmar y automáticamente nos lo va a poner así. Si nosotros nos vamos y queremos cambiarlo a lo que son dos dígitos, pues obviamente va a haber unos pequeños cambios en lo que es la manera de mostrarlo, lo que son las fracciones. Y por último te voy a dar lo que es la personalizada. Hay muchos más que lo veremos en otros videos, ya más avanzados, pero ahorita solamente te quiero mostrar que cualquier valor que tú tengas aquí y que no quieres que se muestre, por ejemplo ahorita voy a seleccionar los folios simplemente como ejemplo. Sabes que están ahí, pero no quieres que se vean, que no se muestran a los demás, pues lo único que vas a hacer es seleccionar, le vas a dar a control 1 te vas a lo que es personalizado y aquí en la parte de arriba le vas a cambiar, le vas a poner tres veces punto y coma así seguiditos. Entonces al poner tres veces punto y coma le vas a dar en confirmar, ya no van a estar apareciendo aquí de manera personalizada, sin embargo si tú los buscas en la barra de herramientas aquí los vas a poder encontrar. Si no quieres que la gente sepa que existe algo ahí, puedes inclusive aquí en el menú vista ponerle aquí barra de fórmula, la quitamos y ya no se ve. Entonces si tú presionas aquí no se sabe que existe ningún valor de lo que es de ese lado. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete y en los comentarios por favor ponme cuál de todos los formatos de celdas es el que más utilizas y por qué. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!